3, 2, 1, go Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Clau? Bien, también tengo calor y me estoy comiendo una paleta helada, perdonen. Es que ya es verano, pero... Está delí, por cierto. Lo más importante es que ya es el mes del orgullo. ¡Happy Pride Month! Es lo más padre de todo. ¡Happy Pride Month, Jordi! Y Jordi no muy ad hoc con su look, porque tiene una playera de Jean Paul Gaultier de Pride. Y yo no traigo. Obviamente. Yo al contrario, vengo todo lo contrario de Pride. Vengo vestida de negro. ¿Estás del luto por el Pride Month, Clau? ¿Qué mensaje estás mandando? No, Jordi, no empieces. No, es broma, ¿eh? Como cada año, dedicamos nuestra edición de junio a celebrar el Pride. Nuestra edición se llama No Gender Issue. Y queremos platicarles... Este podcast ya se ha convertido en tradición también, en donde platicamos cómo elegimos a las personas que participan, qué temáticas queremos destacar en este número, y pues platicar en general sobre todo el issue. Sí, algo muy importante para nosotros de este No Gender Issue era lograr como visibilidad, ¿no? Sí. De ahí, o sea, esa es una parte fundamental de este Proud Humans. Y queremos tocar, o sea, queremos abarcar todo lo más que podamos y queremos representar a las más personas posibles. Claro. Ha sido una evolución de... Llevamos cinco años haciendo ya este número especial de junio y ha tenido una evolución importante, ¿no? Nuestro primer número tuvimos a la primera modelo trans en ser portada de Elle, que justamente en ese momento el UK también tuvo a India Moore. Entonces, como que fuimos punta de lanza el México y el UK en incluir modelos trans como portada. Nosotros teníamos a Valentina Zampallo. Luego, hace dos años, nos enfocamos en los pronombres. Justamente fue un tema de mucho impulso el tema de los pronombres. La palabra del año fue tus pronombres. Y ganamos un premio por nuestra campañita de nuestra portada de... De Dime Elle. De Dime Elle, ajá. Que justo con... De los Impulse Awards. Exacto. Y estuvo... Y eso creo que también nos ha abierto como... Bueno, se espera mucho nuestro... Nuestro... Nuestro issue de Proud Humans, de No Gender Issue y de Pride. Exacto. Porque estaban esperando... O sea, hemos logrado tener una conversación... Claro. ...diferente cada año también. Y como has mencionado en el pasado, no hemos estado exentos de críticas que siempre son bienvenidas. Y cada año hemos tratado de tomarlas en cuenta para mejorar en el siguiente. Entonces, que realmente podamos tener toda esta inclusión que buscamos. Sí. Y... Y también... Y una de las cosas que nos ayuda a hacer... A tener más visibilidad de diferentes... Este... Tipos de parejas. Parejas. De identidad. Bueno, que puedas... Tipos de identidad y demás. Es hacer varias portadas. Nos caracterizamos porque este mes de junio sí hacemos muchas portadas. No solo hacemos una específica, sino que hacemos varias, ¿no? Entonces, tenemos a muchos personajes de portadas distintas. Hicimos dos portadas impresas e hicimos dos portadas digitales. Exacto. ¿No? Que... Y bueno, y tenemos una portada falsa que cuando abres la revista, la primera página que ves... También forma como parte de nuestras portadas. Entonces, en total tuvimos en Instagram cinco portadas. Cinco portadas. Todavía... Bueno, para este momento todavía nos falta revelar la quinta... Que va a salir a mediados de este mes. Pero vamos a hablar del resto. Y pues, como mencionábamos, el tema... El hielo conductor de este... De este número es la visibilidad. Y entonces, justamente, tuvimos incluso... Pueden ver en nuestro Instagram un post que hicimos en colaboración con Abrazo Grupal. En donde hablamos sobre por qué es importante ser visibles. Y pues, bueno, entre los puntos que hablábamos es... Porque inspiramos a otros cuando nos ven. Cuando ven a gente con la que se pueden identificar. Porque estas historias... Las historias de la comunidad LGBT pueden salvar vidas al lograr que gente se identifique. Hemos aprendido... Nosotros en este proceso también hemos aprendido muchas cosas. Yo cuando veo nuestro primer Pride. Y veo el de ahora. Hemos avanzado también nosotros. O sea, porque hay cosas... Creo que hay muchos puntos de desconocimiento. Y que a veces eso nos hace hacer torpezas, ¿no? En general. Desde una plática con amigos ligera hasta todo un issue de una revista. Entonces, creo que lo primero es que... Bueno, para mí lo primero que hay que aprender... Y lo que yo he aprendido a lo largo de este tiempo que hemos hecho este issue... Es que hay que informarnos más antes de opinar. Hay que decir las cosas de cierta forma para que no ofendas a nadie. Hay que ser cuidadoso, pero también informarte. Porque también si te informas, no tienes que ser cuidadoso, temeroso. Puedes ser cuidadoso para no ofender a nadie, pero puedes tener tu punto de vista también, ¿no? Sí, y es muy válido. Y creo que durante a lo largo de estos episodios... Digo, perdón, de estos números de junio... Nos hemos rodeado siempre de gente que sabe del tema. Siempre hemos buscado voces que se sumen a este número. Desde solamente escribiendo, participando en nuestro Shoot the Proud Humans. De muchas maneras, siempre hemos tratado de sumar voces para aprender los unos de los otros. Y también nos hemos dado cuenta que cada vez las voces... Estas voces que buscamos se quieren sumar con más facilidad y más emoción que antes, ¿no? Nos ha pasado que ha habido veces que no quieren entrarle. Sí. Y otras que sí, ¿no? O sea, bueno, las últimas sobre todo han sido muy bonito ver cómo la gente está esperando que los invitemos. Yo recibí un mensaje de qué poca que no me invitaron a su número de junio. Y justo, pues no es que qué poca, pero también tenemos un número de páginas, ¿no? O sea, nos encantaría incluir cada vez a más personas. Pues arrancamos con nuestras portadas. ¿Con cuál quieres arrancar? ¿Con Trinidad? Con Trinidad. Una de nuestras portadas es Trinidad González y Trinidad González es una modelo trans que le está yendo muy bien. Ella ha trabajado justo en Reino Unido y también de regreso en México. Y quisimos hacer esto porque al final es celebrar nuestra industria. Es una gran modelo, una gran modelo mexicana que merece tener una portada por su trayectoria, por su trabajo, por... Claro, y la portada no se la dimos por ser trans, se la dimos por su trayectoria. Pero una de las cosas que le interesa a Trinidad es la visibilidad de las personas trans. Justamente. Y por eso decidimos, o sea, cuando nosotros le invitamos a hacer portada de Pride, ella estuvo de acuerdo porque justo es un estandarte que ella lleva todos los días, ¿no? Y entonces la pudimos haber tenido en cualquier otro mes, pero aquí tenía esta coyuntura que estuvo increíble. Justo. Y ella ha querido también ocupar esta posición que ha logrado ganar en la industria para comunicar el, está padre ser tú mismo, tú puedes, como decir, nada es imposible. Y también pelear por cambios. Justamente en su entrevista ella menciona que de pronto siente que las marcas aún no están haciendo ropa para su tipo de cuerpo. Pero, o sea, eso no es ningún bajón. Ella va a seguir ahí, va a seguir trabajando y va a seguir, pues, luchando por su carrera para ser visible y para que los que toman decisiones se piden a también considerar... Estas cosas. Estas cosas. Y por eso me gusta cómo es, este, verbal ante las necesidades que tiene, en este caso, que es una cosa que parecería pequeña, pero no lo es. Y es que la ropa no le quede, ¿no? Porque las marcas se tienen que dar cuenta de esto. No es la primera vez que escucho que se levanta la voz por esto y creo que tenemos que tener cuidado también como creadores de todo, de moda, de todo. De, hasta en esto hay que ser incluyentes. Exacto. No, o sea, te quieres poner un vestido tal, te debería de poder quedar porque tendría que haber, tendrías que estar en el, en el tallaje de, de que tú lo pasas para todos. De cualquier marca. Ajá. Y a mí me dio mucha risa que cuando ya teníamos platicado sobre Trinidad, pero todavía no lo habíamos contactado, me la encontré yo en una fiesta y justamente me decía, es que me muero por hacer algo con ustedes. Y yo de, espera tantito. Y ahora aquí está esta gran portada. No, y estuvo increíble. La verdad, se portaron increíble. Estaba súper dispuesta. Las fotos quedaron hermosas. Las hizo Ricardo Ramos. Y a mí la portada en particular me parece una preciosidad. Sí, con un vestido Saint Laurent. Ella se ve espectacular. Con pelito en movimiento. Se ve guapísima. Me gusta mucho esta portada. A mí también. Ahora pasamos a la siguiente que es Proud Humans. Como contexto rápido, Proud Humans es un especial en donde nosotros llamamos a un grupo de personas, aproximadamente 15 personas, que están haciendo algo relevante a través de sus redes, de su trabajo, que dan visibilidad. Justamente es lo importante, que son personajes públicos que son visibles y que a nosotros nos parecen inspiradores. Y hay unos más públicos que otros. También eso es importante decirlo, porque no siempre lo hemos hecho a través. O sea, hemos ido encrechendo, ¿no? Y porque creemos que estas personas también se han convertido en estandarte para sus comunidades. Siempre en Proud Humans ponemos una temática y esta vez será la visibilidad. Y Jordi suele ser la persona que escribe Proud Humans. Y es un... Muchos nos preguntan, ¿cómo hacen para elegir a sus Proud Humans? Y la verdad es que es una labor de todo el año. En verdad, empezamos con una carpetita en Instagram. Entonces, cada que conocemos a alguien que nos mueve algo, lo agregamos a esa carpetita. Y además... Clau me va mandando... Todo el año me está mandando también personas. Y me dice, acabo de conocer a esta cantante. Acabo de conocer a este modelo. Cualquier persona que se encuentre en el camino que le vemos potencial de estar en Proud Humans, vamos guardando. Y ya cuando llegue el momento de elegirlos, hacemos la selección final. Y es bien padre el proceso de selección. Porque de verdad nos han... O sea, Proud Humans nos ha como obligado a también abrir nuestro espectro de a quién seguimos, con quién nos relacionamos. Y no por un tema de hacer un check en una caja, sino más bien es como un tema de interés genuino, de encontrar gente bien padre para representar nuestros Proud Humans, ¿no? Sí. Y vamos a hablar primero de... Estos Proud Humans tuvimos a 15 en el especial. Elegimos a un grupo pequeño de 6 para la portada. Y bueno, este grupo está conformado por Joaquín Bondoni. Es actor. Él lleva como este estandarte de haber sido la primera pareja abiertamente gay en una telenovela de televisión abierta. Eso se me hace. Heavy. Sí, fue heavy porque aparte fue muy viral. Justamente movió masas. Fue un impacto, un shock, que era un tema que cuidaban tanto las televisoras como de no arriesgarse. Y que cuando lo hicieron fue tan bien recibido. Y ahora Joaquín Bondoni es el protagonista de... Todos hablan de Jamie, el musical. Él es Jamie. Y pues bueno, es uno de nuestros Proud Humans. La otra... La otra persona... Otra de las personas de nuestros Proud Humans es Tayana. Ella es productora musical y cantante, ¿no? Y DJ. Y DJ, DJ. Y me encanta. Yo la sigo desde hace mucho, pero conforme... O sea, conforme la he ido siguiendo, la admiro cañón. Ha hecho canciones de la Rosalía. Sí, ella ganó el Grammy cuando ganaron Motomami por Mejor Producción. Ella estuvo involucrada en la producción del disco. Sí, o sea, es... Es top. Es top. Luego tenemos también... Y también, déjame decir algo. También me parece como... A mí me gusta que esta gente... O sea, como estas personas que yo conozco o que yo conocí o que me topé en Instagram, porque no necesariamente nos conocemos. Me gusta que la gente las vea y las siga, porque tienen un chorro que aportar. O sea, independientemente de si es Pride o no. Son gente bien padre. Luego tenemos a Zephyr, que Zephyr es drag queen y cosplay. Pero justamente creo que Zephyr es un personaje padrísimo. Es chileno y... Porque eso sí, en nuestra portada también tenemos una mezcla de Latinoamérica muy padre, muy vibrante. Teyana es argentina. Zephyr es chileno. Y la verdad es que su arte drag es muy pulido. O sea, como que aquí en México le ha ido muy bien. Fue participante de La Más Draga. Pues una de las drags más queridas, siento. Me encanta. Me encanta y además le da una... En esta foto que escogimos, justo siento que estaba... No estaba yo en el shoot, pero siento que estaba diciendo algo porque la voltean a ver. O sea, como que se traían una ondita de risas ahí que me gustan. Sí, traen una integración bien padre todos. Y Emma... Emma es trans. Sí. Emma, cuéntanos de Emma. Emma es música. Sobre todo, ha ganado mucha viralidad en TikTok. Ajá. Y también ha creado este gran personaje de la cantante. La música es muy glamorosa, Emma. Siempre también la ves y está impecable. Es guapísima y justamente creo que a través de sus redes ha hablado mucho del tema trans. Se ha convertido en una voz muy relevante al respecto. Entonces, por eso quisimos invitarla. Emma es venezolana. Ajá. Y pues ella es Emma. Ella es él, justo. Tatsumi. Tatsumi y Trinidad son amigas. Sí. Y me encanta su interacción en redes sociales. O sea, como que no me había percatado hasta hace poco. Y me encanta cómo se llevan. El otro día Tatsumi subió un post de que Trinidad también compra ropa en... O sea, sí, ropa usada en la paca. Y me encantó. Como que tienen una vibra ahí divertida, fun. Todo el tiempo están, o sea, están, no sé, como en otro nivel de conversación. Me gusta. Tatsumi es artista porque hace muchas cosas, entre ellas la fotografía. Y es padrísima. Yo desde la que la conocí, o sea, vi un estilazo en ella. De hecho, justamente esa vez ella estaba asistiendo al fotógrafo cuando hicimos esas fotos y la conocí por primera vez. Y la llamamos para un shoot de Levi's, ¿te acuerdas? Porque dijimos, es que la asistente de foto estaba coolísima. Tenemos que tener en el shoot de Levi's. Entonces llamamos a Tatsumi. Luego ella siguió su carrera como fotógrafa. Justo lo que cuenta Clau también habla mucho de su ropa. De pronto como de las joyas que encuentra en la paca. Y me encantan sus looks. Tienen looksazos, justo. Tiene un gran estilazo. Tiene un suéter de rayitas que quiero muchísimo. Y por eso estuvo aquí en esta portada. Y por último, la bruja de Texcoco. Que también me cae perfecto. Sí. O sea, la bruja también es una gran artista, una gran intérprete. Es un personaje imponente. Siento que aquí sale súper feliz. Pero también de pronto es cuando es seria y toma este papel. Bien, muy formal, ¿no? Ajá. Es guau. Una mirada así impactante. Bueno, y la bruja de Texcoco en la escena musical se mueve bastante bien. Y hace poquito estuvieron jangueando ella y Omar Apolo. Sí, que envidia. Bien, sí. Se veía divertido. Y estas personas forman nuestra portada de Proud Humans. Pero les queremos mencionar a todos los que formaron parte. Ya lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestro sitio, el especial completo. Pero les mencionamos rápidamente. Tenemos a Luis de Abrazo Grupal. Él tiene esta cuenta de Instagram con mensajes positivos para la comunidad LGBT. Tenemos a Alan Estrada y a Mauro Alessandre. Luego también tenemos a Victoria Zámano, que es una activista, activista trans, muy cool. A Maca Carriedo, que es conductora y locutora. A Valeria Vera, que es actriz. A Basho, yo no sé qué hace Basho. Basho es DJ. Sí, está bien padre. Basho justo trae unas trenzas increíbles. No lo conozco. Él también como parte de su trade son las trenzas. Y está trae unas trenzas bien padres. Tenemos a Nelson Carreras, que él es el otro Jamie en Todos Hablan de Jamie. Ah, sí, claro. Tenemos a Jovis Shosho, que él es un youtuber virarica, que también vende, tiene su línea de accesorios, su propia marca. Pero es muy cool. Como que justamente también habla sobre la experiencia LGBT desde el punto con la interseccionalidad de los pueblos indígenas. Entonces, es muy interesante todo lo que cuenta Jovis. Está buenísimo porque justo creo que es una arista de Pride que no está tan abordada. O sea, como que está bueno escuchar lo que les decía de la información. Con nuestros personas de Proud Humans van a aprender muchísimo. Y bueno, pues ellos son los Proud Humans de este año. Hay diversidad y eso está padre. Me gustan todos como personaje, como personas. Sí, claro. Que justo también nos faltó nuestra segunda portada. Sí. Ajá. Nuestra segunda portada es The Change. Sí. Que próximamente van a saber de The Change en Digitel. Sabrán más de... Digitel son nuestros premios que premian a los creadores de contenido. Entonces, les recomiendo que estén pendientes porque va a estar bien padre. Y bueno, The Change también forma parte de la comunidad LGBTQ+. Sí, y en sus videos justamente de pronto lo protagonizan parejas de mujeres. También ha sido vocal al respecto. Y pues justo. Carmen Cambiazo también es una voz que suma. Sí. También dentro de este número van a encontrar una colaboración que tuvimos con The Trevor Project. En donde con gente real, con Street, hicimos casting en las calles para unas fotos con letreros de apoyo que hicimos en conjunto con The Trevor Project. Y están increíbles los mensajes. Lean ese texto. También hicimos... Bueno, y tenemos una portada más. Que es la de... Una portada justamente de... Esta es portada digital. Ajá. Le hicimos con la colección Pride de Calvin Klein. Que año con año han sido aliados. Ya desde un tiempo atrás a la fecha. Entonces, esta la hicimos con una pareja de modelos. Es otra de modelos, pero ellos son novios en la vida real. Entonces, como que queríamos crear esta atmósfera muy íntima. Y es una portada de un beso muy linda que también pueden ver en nuestras redes. Sí. Y eso también es como para romper con estos tabudes que suceden. Y yo he escuchado conversaciones muy incómodas de... Bueno, sí, yo todo bien, pero... ¿No? Y entonces es como de... No, no hay peros. Sí. Ya sabes. Mientras no se besen en público. Sí. Pero no. Mientras no se agarren la mano. No hay peros. Sí. O sea, esto no es lo que tú quieres. Exacto. Y por otro lado, también esto me lleva a hablar de... Decías que Calvin Klein ha sido un aliado de la comunidad en los últimos años. Hemos también escuchado y hemos visto el problema de que... Y la crítica a marcas que se suben a Pride por un tema comercial, para vender más, para vender una colección de arco iris que les va a generar revenue, pero ellos con ese revenue al final no hacen nada o no activan ningún tipo de beneficio para la comunidad. Claro, que es el famoso pinkwashing, ¿no? Ajá. Que es justamente utilizar el movimiento del Pride con fines meramente de marketing. Y que creo que se ha visto... Pues, yo lo platicaba con unos amigos que decían... O sea, entre broma y no broma, porque también es algo que se ha estado viendo, que este año no está tan fuerte el tema Pride como otros. Que me decían, ¿qué? ¿Ya pasamos de moda los gays o qué? No, y yo creo que... Ahorita te voy a decir otra cosa que pienso. Y lo que yo creo de donde viene fue como... O sea, si no es moda, pero si es una realidad política de este momento, que los grupos ultraconservadores están siendo demasiado vocales, hay muchos movimientos antiderechos, que creo que es el momento en donde realmente la lucha no se puede bajar la guardia, ¿sabes? No solo es una celebración. Siempre hemos recordado que Pride es una lucha, es un movimiento. Y creo que ahorita, ante esta amenaza que existe de nuevo de grupos conservadores como la ley Don't Say Gay y todos estos temas que le quitan derechos a personas de la comunidad LGBT, es donde realmente las marcas no se pueden bajar del vagón. Y donde estamos viendo quién ante la presión está cediendo y prefieren bajarse y quién sigue apoyando. Totalmente. Y también creo que incluso, o sea, dentro de la comunidad nos pasó que varias personas nos dijeron que no querían participar porque no querían entrar en un tema de etiquetas. Sí. Y me sorprendí, la verdad. O sea, porque yo no lo veo como un tema de etiquetas, yo lo veo como dijimos en nuestra portada y en nuestro Proud Humans, es un tema de visibilidad. Y si alguien te ve y se identifica, será más fácil la vida, en términos generales. O por lo menos entenderá que hay alguien como tú que está ahí. En poder tener una figura aspiracional. Exacto. Y también que tiene una vida que está bien, o sea, que está, no, que no todo es una... O sea, sí, lo pintan como que, bueno, vives en esta oscuridad y sientes que la vida no vale la pena. Y quizás si ves a alguien ahí, pues, hemos tenido conversaciones con muchas personas que nos dicen, cuando yo me vi representado, sentí que todo iba a estar bien. Y ahí es donde nosotros decimos, vale la pena. Sí, exactamente. Entonces, como que también quisiera que no se dejen de manifestar de cierta manera. Y sí está, y de pronto sí, yo no soy de las personas que le gusta etiquetar a la gente, pero esto no se trata de etiquetar, sino decir, hola, aquí estoy, formo parte de esta comunidad y estoy contento de... Y nosotros somos, alguien nos preguntaba en redes sociales, como decían, ojalá quisieran saber si hacen más acciones todo el año o solamente en junio. Y la verdad es que es algo que hacemos todo el año. Todo el año nosotros tenemos modelos no binarias, modelos trans, modelos de la comunidad, todo el tiempo. Hemos hecho nuestros especiales de Love is Love, no solo en junio, los hemos hecho en cualquier otro mes. Sí, y nosotros tenemos temáticas mensuales. O sea, esto es también algo que les puede servir para entender cómo trabajamos nosotros. Ponemos una temática mensual y así planeamos nuestras ediciones. En estas ediciones no es que, o sea, Pride en junio, o sea, hacemos Pride porque queremos justo eso, hacer una celebración del orgullo gay. Pero queremos también que sepan que siempre estamos pensando en, como dice Jordi, en ser incluyentes, ser diversos y estar buscando que este mensaje permee y no nada más se quede en un mes del año. Y lo hacemos en diferentes historias, chiquitas, medianas, a veces más grandes. Y pues esto es Pride 2023 en el México. Sí, esto es Pride 2023. Jor, ¿en dónde nos siguen? Denle amor a nuestras portadas, que son muchas y denles mucho amor. Vean nuestras muchas portadas y todo el especial de Proud Humans en arroba. Y esperen nuestra última que está por lanzarse. Arroba el guión bajo México. Y síganos a este podcast como arroba Hablemos de Moda 1. Yo soy Jordi L. Rivas. Yo soy Candano Clau en Instagram. Y esto fue Hablemos de Moda del Podcast y nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Candano. Y Jordi Linares.